En una de las palabras también de Carlos Piensen en que todas estas personas que están aquí que son pobres vivientes Tuvieron un héroe que les estuvo siempre ayudando para salir de esta enfermedad Y para los que estén pasándola actualmente Que ustedes puedan ser héroes y puedan ser poellos Cuando me vi desnudo y sin aliento Arando un mar desierto y sin amor Cuando pensé que mi alma había muerto Llegaste tú como la luz del sol Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Estamos celebrando la victoria sobre esta enfermedad Por ti seré mejor de lo que soy 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 Por ti seré mejor de lo que soy